Bueno, y acá despertando, este miércoles, en el quince de construcción de la persona que me recibió ayer, le digo agradecido de por vida por este rinconcito, hace un frío amigos, pero dormimos al reparo, así que ahora a juntar todo y a seguir camino hacia quién sabe dónde. Bueno, después de 35 kilómetros de un viento impresionante, por favor, como pocas veces, llegué hasta Altos de Chipión, acá en esta estación de servicio hermosa, me quedé hablando con quien me atiende un rato, me dio agua fresca, necesito decidir a dónde voy a pasar la noche hoy, seguramente será abajo de un puente que está acá a 10 kilómetros, y si tengo ganas sigo hasta Balnearia, no lo sé, después lo veré, ahora quiero irme a dormir una siesta, así que voy a ver a dónde tiro la manta y paro un rato. Bueno, eso es todo por ahora, a seguir tranquilo. Bueno, y después de pedalear tanto, con un contraviento como pocas veces antes, realmente pocas veces antes, llegué a un puente, se ve que hay clandestinas acá porque hay tachos de basura, de bebidas y vidrios, que estuve corriendo, bueno, seguro escuchan el viento ahí, que es terrible. Creo que me voy a quedar acá, ya no tengo más ganas de pedalear por hoy, fueron unos 46 kilómetros, más o menos, en total contraviento, así que ya suficiente, ya está. Mañana me estuve fijando en algunas aplicaciones que enviden la distancia y la velocidad del viento, y iba a estar mucho más tranquilo, así que prefiero guardar mis fuerzas por hoy, para mañana poder pedalear, lo que pedalearía en dos días, tal vez. Y bueno, me quedaría acá en este puente, veré si hay alguna especie de, si puedo construir algún refugio o contraviento. Y el agua esa, bueno, no sé, no me da ganas de meterme, no sé si ven la salida. Pero estoy muy contento porque esta ruta fue auspiciada por Celestina Pastas y estos pebetes que me regaló mi gran amigo Diego, que por favor no saben lo que son estos. Si pasan por Porteña, tienen que sí o sí visitar Celestina Pastas. Está en calle Lavarelo, al 262. No se van a arrepentir, por favor. Es una fábrica de pastas caseras y al lado Diego tiene una fábrica de sanguchitos de miga, por favor. Yo no lo podía creer cuando llegué ahí, no lo podía creer. Me hizo un tour, conocí a las chicas de la cocina, un amor todas. Así que nada, saludo a la familia allá y gracias por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina